Hola, buenas noches. ¿Qué tal están? Deme su opinión acerca de esta polémica, Antonia. Bueno, es que efectivamente lo que está creando es crispación, algo que no debería crear ninguna. Cuando se aprobaron, hace ya muchísimos años, cuando se aprobaron medidas de aborto, en los, creo que eran tres supuestos, era yo súper joven, había tres supuestos por los cuales se podía abortar, pues te ofrecían tratamiento psicológico, te ofrecían una serie de cosas para poder acogerte a un supuesto o acogerte a otro. Ahora es mucho más, ahora ya no hay que dar explicaciones para poder abortar si una mujer quiere abortar. Y lo que están proponiendo en la comunidad de Castilla y León es que a las personas que quieren abortar ofrecerle una serie de cosas, por si se quieren echar para atrás. Bueno, pues antes, vuelvo a repetir, antes y ahora a muchas mujeres les ofrecen echarse para adelante y abortar. Por otro lado, pues en la comunidad de Castilla y León les están ofreciendo echarse otra serie de medidas por si se arrepienten y se quieren echar para atrás. Lo que a mí me parece que no tiene mucho sentido es que porque en una serie de circunstancias no hay este revuelo y en otra serie de circunstancias sí lo hay. Cuando creo que lo más adecuado es informar a una mujer de los pros y los contras. Es decir, a ver, usted quiere abortar, sí. Quiere abortar por esto, por lo otro, por lo que a usted le dé la gana. Vamos a hablar de ello y le voy a informar de la parte buena, según usted, si es que quiere abortar, y de la parte mala, que a lo mejor a usted no se le ha explicado. Pero usted es libre de hacer lo que quiera. Es decir, es una parte informativa. Yo no sé qué tiene de malo eso. Vuelvo a repetir. No, yo le pregunto a Tonia. Yo no sé tampoco lo que tiene de malo, pero la información a la mujer, ¿pero al médico se le puede obligar a informar o no? Pregunto. Bueno, a los médicos si les imponen un protocolo, pues lo tienen que hacer. Como a la Policía Nacional, si su Ministerio de Interior o su Secretaría de Estado de Seguridad les impone un protocolo, lo tienen que hacer. Si le impone un protocolo, el Gobierno de Castilla y León dice, si lo entiendo bien. Claro. Pero se ha cargado usted de cargar el secreto profesional del médico al paciente. ¿Perdón? Que se ha cargado usted el secreto profesional del médico al paciente. Porque la ley dice que el secreto entre las comunicaciones de un médico y de un paciente es inviolable, como el de un jurista con su defendido. Efectivamente. ¿Y dónde está la violación? Si a mí me viene yo como médico, me viene una persona diciéndome que quiere abortar y yo le informo, pues mire, usted tiene derecho a esto, lo otro, lo otro, y le voy a informar de esto, de lo otro y de lo otro. ¿Dónde está la violabilidad? ¿Dónde se viola? A ver, igual es que no he formulado bien la pregunta o seguro que no me he explicado bien. No lo hemos entendido. Sí, seguro. Se lo vuelvo a repetir una vez más. Al médico hay que obligarle a informar a la paciente. Dice usted que si se impone un protocolo, el médico lo tiene que cumplir. Claro. Claro, eso es lo que estoy diciendo. Que si resulta que los políticos deciden que hay que hacer un protocolo X, pues obviamente los médicos o lo cumplen o van a tener problemas. Eso es lo que le quiero decir. Que resulta que ese protocolo, según ese protocolo, se está violando una ley, bueno, pues habrá que analizarlo. Y si se está violando alguna ley con ese protocolo, habrá que echar para atrás el protocolo. No estoy diciendo que haya que hacerlo y haya que imponer. Estoy diciendo que si se decide hacer y no viola nada, ¿por qué no se va a hacer? Pero es que lo viola. Porque si mañana, digo, Vox, como García Page en Castilla-La Mancha o en la administración que sea cualquier otro gobierno, dice que se pueden publicar los historiales médicos, por ejemplo, que también lo puede ver la ley, ¿qué hacemos? Claro, por supuesto que no, eso no debería ser, está clarísimo. Lo que no acabo de ver, que es que tampoco estoy muy enterada del asunto, he visto las noticias por encima, tampoco he caído yo en por dónde se podría violar el secreto profesional. Es decir, si a mí me viene un paciente y me dice, mire, que yo quiero abortar, y yo le digo, pues mire, le voy a informar de los pros y los contras. No sé dónde se está violando el secreto profesional. Ya. Lo voy a decir, que a lo mejor es que no estoy yo lo suficientemente informada. Bueno, Antonia Carrasco, queda clara su opinión en cualquier caso y le agradecemos mucho que nos haya dedicado estos minutos en los intocables en Distrito Televisión. Le envío un saludo muy cordial, Antonia. Igualmente. Buenas tardes.